Estamos en contacto con el periodista Héctor Zafi por corte de tránsito en Lampa. Buenos días Héctor. Muy buenos días por supuesto para todos quienes están viendo estas imágenes que son en vivo desde el sector de Lampa a altura del kilómetro 21 y medio donde en estos momentos se genera una interrupción de tránsito producto de una manifestación ciudadana de los vecinos de acá del sector de Lampa que están protestando por la instalación de pórticos de taques que por supuesto van a incrementar y afectar directamente lo que es su presupuesto familiar. Estas personas comenzaron a reunirse aproximadamente a las 7 de la mañana y de manera esporádica han estado interrumpiendo el tránsito en la caletera correspondiente al sector poniente de la ruta 5 norte en una manifestación absolutamente pacífica pero que sin embargo está siendo resguardada por personal de carabineros tanto de fuerzas especiales como personal territorial que está impidiendo que de alguna manera puedan acceder a lo que es la pista principal de las rutas 5 norte hacia el sector de lo que es la capital estamos por supuesto supervisando lo que es este tema desde ya las 7 de la mañana como les decíamos donde se empezó a reunir casi dos centenas de personas doscientas personas por ahí incrementando su número en estos momentos vamos a conversar con personas para que nos cuente precisamente lo que es su sensación respecto a lo que es esta nueva implementación de cobro de peajes y de taxis hola como te va estamos en directo para muy buenos días comenta lo que es respecto a lo que es la implicancia para ti de este reto cobro lo que pasa es que nos quieren cobrar el TAC, nos han sacado peaje, la ruta todavía no está terminada nada existe una promesa de alguna manera de vincularse al Santiago con Lapa, eso nos ha dado todavía sí, es una promesa incumplida no, tampoco la entera de la Santiago para acá personas que están en descontento por supuesto respecto a lo que es este nuevo cobro y de alguna manera que nos ha manifestado este descontento durante todos estos momentos vamos a conversar con un caballero que por supuesto ha estado muy activamente participando de esta manifestación estamos en directo para el matrimonio, muy buenos días de Televisión Nacional comenta lo que es respecto a su descontento por esta instalación y los efectos que tiene en la comunidad de Lampa estos TAC estamos muy pero muy descontentos porque hace años que estamos pidiendo lo mismo hoy día nos sale tan caro ir a Santiago hoy día sabemos nosotros que tenemos hijos que estudian en la universidad nos cuesta un montón juntar la plata para que ellos vayan y vuelvan 5.000 pesos diarios por cada niño que va a estudiar casi 5.000 pesos porque tienen que tomar una aquí y después en Santiago tienen que volver a tomar otra micro entonces por eso estamos disgustados con este gobierno que nunca lo escuchó porque no es la primera vez que lo hacemos bien pues ahí está un vecino muy descontento esta columna de personas avanza por la caletera poniente de la ruta 5 norte lo decíamos a altura del kilómetro 21 y medio donde estas personas avanzan han estado con autoridades municipales que también de alguna manera han estado al tanto de esta situación y los han estado acompañando en esta manifestación completamente pacífica pero resguardada en todo momento por carabineros para que por supuesto no se desborde y lo principal no puedan obstaculizar el tránsito de los vehículos que están avanzando hacia la capital por la carretera por las pistas rápidas Ok Héctor, Héctor muchas gracias por esta información ahí en Lampa esta manifestación de los vecinos que protestan por los cobros del TAC